Estas personas son la representación de muchos granmenses que como ya es habitual, los fines de semana concurren a las ferias comunitarias para la venta de productos de alimentación y otras ofertas variadas. La voluntad de mantener la vitalidad de los servicios en la actual coyuntura de contingencia energética tiene una expresión en las ofertas. Ha llegado ya el pollo como es costumbre desde el día anterior, el pescado, la galleta llegó bien temprano, el queso fundido que siempre llega el día anterior. Si tenía la esperanza de que algo se iba a vender, no a lo mejor va y no puede ser por el transporte porque sabemos que ya tenemos un poquito de limitación con el combustible, pero bueno, como decimos nosotros, siempre se puede más. Que en muchos productos la demanda continúa por encima de las ofertas. La producción de boniato, no ha habido una estabilidad durante la semana y hoy estuvimos temprano en la mañana y estamos esperando, pero no con la variedad, o sea, con la cantidad que realmente se requiere. La creatividad, el trabajo, lo mejor de las energías emerge por estos días. Lo que tenemos es lo que estamos ofertando y es lo que estamos tratando de compartir entre todos. A veces es un problema también de organización que podría salir mejor la venta. Veo que hay bastantes ofertas y no he visto tanta concurrencia como otras veces, o sea, que se puede comprar más fácilmente. Continuar la búsqueda de soluciones, aprovechar potencialidades que existen en el territorio, es empeño no solo de los administrativos, es también una actitud en el pueblo desde la cotidianidad para decir, estamos pensando como país. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.